Estampa Feminista nosotros somos Estampa Feminista somos un colectivo gráfico empezamos en el 2017 inicialmente empezamos como taller de grabado con la idea de echar, digamos la perspectiva transfeminista y el grabado y hacerlo como una actividad concreta desde el hacer del taller, desde la dinámica del equipo, desde la producción, desde dónde se hacía, desde qué conciencia tenemos como compañeros. Empezó en un centro cultural LGBT. Básicamente hacemos acciones urbanas en las movilizaciones y en lugares que nos convocan. Hacemos mesas de grabado y, bueno, también hacemos producción. O sea, tenemos nuestros fanzines, estampas y damos clases. Bueno, nos dimos cuenta del contexto social que había, digamos, en lo que estaba pasando con el movimiento feminista y nosotros quisimos, a partir del arte, sumarnos. Sentíamos que teníamos que hacer algo diferente, digamos, salir un poco del marco del taller, llevar, digamos, este tipo de práctica, esta técnica que es el grabado y sumarnos, digamos, de alguna forma a este momento histórico, revolucionario, tratando de hacer, digamos, de representar cuerpos, identidades y deseos, digamos, diferentes fuera de los hegemónicos, que son las representaciones habituales. Y nosotros consideramos que desde ese lugar podíamos hacer algo diferente y siempre desde el arte y por eso consideramos que tenemos una perspectiva transfeminista porque justamente tenemos en cuenta otras identidades y porque parte de quienes somos parte de estampas feministas nos identificamos, en mi caso en particular, como una identidad hegemónica. Bueno, a través de las primeras, a partir de las primeras intervenciones que hicimos en el espacio público, la gente se acerca, se copa, les parece algo diferente, no se empiezan a seguir, no se empiezan a preguntar, se nos acercan otros colectivos gráficos o de otros o ferias y como muestran y se muestran esta estética, esta representación, no son habituales. Trabajamos con el archivo de la memoria trans y era como algo diferente que no es habitual ver y tratamos justamente de eso. O sea, el impacto social me parece que tiene que ver con con eso, con que la gente en definitiva les gusta, se copan, pueden intervenir directamente, no es como decir, bueno, vengo a una muestra y veo esto, sino que pueden participar, ser parte y a partir de eso también generar nuevos lazos. Me parece que es algo que está bueno. Nuestra experiencia con Feria Mira, la verdad que es genial porque se generó como una especie de red, conocimos gente nueva, linda, proyectos que están buenísimos y también que nos conocieron, viene un montón de gente, se da como un intercambio y esta cosa que uno se va como con ganas de hacer cosas nuevas y también que haya como un circuito que digamos que sabés que se consume lo que vos estás haciendo, que se da un lugar, que hay una tendencia. Nosotros estuvimos en Feria Mira Queer y para nosotros fue genial porque también había otros proyectos como nosotros y de alguna forma esto del principio, hace unos años cuando nosotros recién arrancamos, no pasaba. Entonces que hoy día una feria que tiene como un buen nivel y que es una tendencia en la gráfica, genera estos espacios, nos parece súper importante. Bueno, recomendamos a Agustina Casot que hace cómics, dibuja cómics lésbicos, historias lésbicas, obviamente nos interesa, hicimos un fanzine en colaboración, mezclamos lo que es el cómic y con el grabado se hizo un fanzine que se llama Chonga y a la gente le gustó así que es genial. Y después otro que es el Archivo de la Memoria Trans, que es como se hicieron todo, una recopilación histórica de las fotografías de la resistencia justamente de estas identidades no hegemónicas y nosotros hicimos los grabados basados justamente en esas fotografías y que definitivamente me parece algo fascinante lo que hicieron y cómo quedó. Y por último, dibujornos, no conocimos hace poco este proyecto, que son ilustraciones de otras corporalidades y otras sexualidades así transfeministas que nos parece que está buenísimo lo que hacen, unos tatuos y estas ilustraciones. Gracias. Gracias. Gracias.